La urbanización Vistabella se quejaron porque dos contenedores se convirtieron en focos de infección. La basura estuvo por más de dos semanas hasta que Sol TV Noticias hizo pública esta denuncia. La cura resulta más mala que la enfermedad es la letra de una de las canciones de Frankie Ruiz que bien podríamos aplicar a estos contenedores de basura instalados en el parque de la urbanización Vistabella. Los vecinos se quejaron que hace más de una semana no se recogen los desperdicios y se han convertido en un foco de infección. El municipio con muy buena intención han colocado estos contenedores, pero desgraciadamente antes de haber colocado, deberían haber instalado un dispositivo para que los camiones baseen el contenido de lo que tienen cada uno de ellos y de tal manera que esto quede limpio, pero desgraciadamente no ha sucedido así. Como podrán ver ustedes, esta es la problemática por la cual nosotros estamos pasando. Yo les agradezco nuevamente a ustedes su presencia y el interés por el ornato de la ciudad. El fuerte calor que hace en verano aceleró la descomposición de muchos residuos y los vecinos no solo se quejan de los malos olores, sino también de la proliferación de moscas y otros insectos. En el parque Vistabella hay personal de Cegar, pero esto contestan cuando se les pide que erradiquen el foco de contaminación. Lo que aducen es que los recicladores vienen y rompen las bolsas y ellos por el mismo peso no pueden levantarlo. Entonces, ese es producto, pues ya estamos aproximadamente entre 8 o 10 días estamos con estos contenedores que ustedes pueden ver, no estoy exagerando. Me agradaría de que en algún momento también tomen medidas del caso para que se solucione. Luego que Sol TV Noticias difundió la denuncia vecinal, por la tarde la oficina de imagen del Cegar informó que la basura fue erradicada para tranquilidad de los vecinos de la urbanización Vistabella. Por ahora el Cegar no tiene los equipos adecuados para manipular los contenedores colocados en la ciudad, por eso muchos lucen llenos de basura. Hay otros 90 contenedores que hace una semana fueron donados y permanecen en la cuadra 4 de Pizarro polviándose antes que se conviertan en un foco de infección. Es correcto, hoy en la tarde hicimos un reporte en vivo y hay 90 contenedores en plena plaza de armas de Trujillo. 90 de las cuales el alcalde encargado ha mencionado que se están buscando los puntos estratégicos para cada urbanización y poder instalarlo. Vamos a esperar entonces cómo se desarrolla.